mis queridos hermanos y amigos nos encontramos en este miércoles 20 de octubre de 2021 en la semana 29 durante el año el santo evangelio que la santa iglesia nos propone para este día es de san lucas capítulo 12 versículos 39 al 42 en aquel momento el señor jesús dijo entiéndanlo bien si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón no dejaría perforar las paredes de su casa ustedes también estén preparados porque el hijo del hombre llegará a la hora menos pensada pedro preguntó entonces señor esta parábola la dices para nosotros o para todos el señor le dijo cuál es el administrador fiel y previsor a quien el señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno feliz aquel a quien su señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo es aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes pero si este servidor piensa mi señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores a las sirvientas y se pone a comer a beber a emborracharse su señor llegará el día y la hora menos pensada lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles el servidor que conociendo la voluntad de su señor no tuvo las cosas preparada y no obró conforme a lo que él había dispuesto recibirá un castigo severo pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente al que se le dio mucho se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y amigos el señor nos ha dicho a la hora que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre estas palabras deberían estar en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días ciertamente hay que estar preparados porque no sabemos por un lado el día de nuestra muerte pero la hora de cristo no es sólo esa la de nuestra muerte a cualquier hora cristo puede entrar y tocar nuestras vidas de un modo especial san agustín dijo teme la gracia de dios que pasa y no vuelve el señor nos puede enviar su gracia por la mañana al mediodía al atardecer o en medio de la noche cada gracia es irrepetible no vuelve en una segunda oportunidad cómo podemos estar preparados miremos el ejemplo de la santísima virgen maría ella tampoco sabía que en un momento de su vida dios la escogería para ser su madre pero dentro de una vida ordinaria y sencilla estaba haciendo constantemente lo que dios a dios le agrada es decir amando ella fue como ese administrador fiel de la parábola ya con jesús en su vientre salió con prisa para ayudar a su prima santa isabel seguramente en nazaret la conocerían por su servicialidad en caná ella se adelantó a la necesidad de los novios así toda su vida desempeñó su responsabilidad de madre de dios con una entrega constante y cuando llegó la hora de cristo la hora de la cruz ella se encontraba preparada con el corazón atento a la puerta para convertirse en madre de la iglesia dios la puso al frente de todo lo que tiene pidamos entonces a la santísima virgen en esta oración una actitud como la que cultivó ella de administrador fiel que ella nos obtenga de dios la gracia de vivir sirviendo a los demás con una caridad auténtica generosa heroica y que dios nos encuentre siempre desempeñando nuestra misión con amor pidamosle mis queridos hermanos y amigos al señor jesús a la santísima virgen como decíamos recién a san josé patrono de la iglesia católica al beato carlo acutis patrono de nuestro canal que realmente podamos vivir y tener esa gracia de vivir sirviendo a los demás con una caridad caridad auténtica heroica y como decíamos recién que dios nos encuentre siempre desempeñando nuestra misión con amor que así sea